Angustia y oscuridad En mi alrededor Y aun con mis pruebas Puedo cantar Pues tengo el tesoro Que es Cristo en mi Yo estoy resuelto A vivir por mi Rey Yo estoy resuelto A ser invencible Hasta que Él haga Su obra en mí Y nada me moverá Su amor me acogerá Condenar Yo estoy resuelto A vivir por mi Rey El mal tiembla hoy Con santos en oración Y quien más No quedará Al Cristo al amar Y frente a nosotros Y frente a nosotros Marchando El triunfador Y estamos resuelto Y estamos resuelto A vivir por el Rey Yo estoy resuelto Yo estoy resuelto A ser invencible Invencible Hasta que Él haga Su obra en mi Su obra en mí Y nada me moverá Su amor me acogerá Su amor me acogerá Yo estoy resuelto A vivir por mi Rey A vivir por mi Rey Cuando cansado esté Su rostro he de ver Y en tentaciones En su gracia En su gracia de confiar En su gracia de confiar En su gracia de confiar Yo estoy resuelto A ser invencible Hasta que él haga su obra en mí y nada me volverá, su amor me acogerá. Yo estoy resuelto, yo estoy resuelto, yo estoy resuelto a vivir con mi Rey. Gracias por ver el video.